Muchas gracias, Ministro. Un saludo a todos ustedes, los que vienen del Perú y los que vienen de lejos. A todos un saludo muy cordial. Bueno, el Perú, como ustedes saben, y seguramente han conversado de esto en estas jornadas, es un país de muchas culturas, algunas muy antiguas. Caral empezó hace 5.000 años. Y si ustedes van a Caral, van a ver anfiteatros, círculos, cosas que no se sabía que realmente existían aquí. Y tenemos otras culturas desconocidas en partes de la Amazonía. Y estamos encontrando cosas todos los días. Eso es en la cultura histórica. Pero tenemos otras culturas, las de hoy. Yo estudié música, o sea que soy muy parcial a la música. He escrito bastante. No sé si con éxito o no, pero he escrito centenares de editoriales. De repente me arrepiento de haberlos escrito. Y, en fin, lo que sabemos hoy es que sin cultura no hay vida. Porque somos simplemente unas aves de paso que no entienden muy bien lo que pasa si no tenemos cultura. Así como también si no tenemos medio ambiente, no tenemos vida. El día de hoy, en el mundo con la revolución tecnológica de los medios, con la información instantánea, hay muchas cosas que entran a la cultura que no se sabe si son verdad y la verdad se transforma en algo relativo. Y eso es un poquito un problema. Yo hace años escribí un editorial en inglés titulado Being Elsewhere. Estar en otro sitio. Porque mucha gente no quiere estar a donde está. Entonces, son como chicos que están en un viaje en el auto con papá y mamá y quieren ver la televisión. Y están viendo montañas preciosas, ríos maravillosos. Entonces, yo creo que en la cultura de hoy tenemos que regresar un poquito, no exageradamente, a donde estamos. Porque hay tanto que ver a donde estamos. Tanto que hacer a donde estamos. Y aquí en el Perú, aparte del aspecto puramente cultural, tenemos un medio ambiente absolutamente extraordinario. Y que lo tenemos que mirar, absorberlo, entenderlo, porque lamentablemente se nos está yendo de las manos. con el calentamiento global, con el cambio climático, los glaciares tropicales del mundo, que están principalmente en esta parte de los Andes, están desapareciendo. Los glaciares del Perú han perdido 50% de su volumen en los últimos 50 años. Y piensen ustedes qué va a hacer eso que hubiera hecho si esto hubiera ocurrido hace 3 o 4 mil años atrás. Estos ríos no hubieran tenido agua, no hubiera habido las civilizaciones que existieron en estos sitios maravillosos. Entonces, tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para conservar lo que tenemos, absorberlo bien, aprovecharlo, desarrollarlo. Y ciertamente yo estoy muy de acuerdo con el ministro de Cultura de desarrollar industrias culturales. No me gusta tanto la palabra industria cultural como cultura, actividad, ¿no? Y eso era el tema de este foro internacional que me da pena clausurarlo porque ojalá pueda seguir, pero seguiremos pues otro año, me imagino, ¿no? Los felicito a todos por su actividad, trabajemos por la cultura en el Perú, su diversidad y el medio ambiente que la hace sostenible. Felicitaciones, muchas gracias. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.